que tal todos ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el club de golf de ya veneras hoy un breve vídeo sobre el codo derecho en la transición cosas que quiero intentar ver con los alumnos en la transición y una noción muy fácil aquí es codo derecho hacia el ombligo codo derecho hacia el ombligo en la en la transición muchas veces ve el alumno con un exceso de dominio de la mano derecha brazo derecho todo el hombro derecho y esto hace eso hace que el que el codo derecho tienda a mantenerse mantenerse excesivamente alto en los primeros compases de la bajada lo cual hace que la varilla esté excesivamente vertical que después puede conllevar complicaciones un poco más más adelante entonces noción vamos a intentar acabar la subida con el codo derecho más bien debajo de las debajo de las manos estará ligeramente separado de las costillas pero en la transición en parte poco por lo que hace el cuerpo y el cambio de sentido que experimenta y en parte por lo que hace el codo en sí estamos intentando reenganchar el tríceps en la transición y una noción que utilizado mucho con los alumnos al lado de los años es precisamente que el codo vaya hacia literalmente hacia 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 el ombligo hacia el ombligo en la transición y a consecuencia de eso la la varilla sea plana ligeramente la cabeza la cabeza del palo cae unos centímetros hacia hacia atrás y eso ayuda ayuda a encajar a las piezas en en el resto de en el resto de la bajada entonces al final de la subida el codo derecho más bien debajo del debajo de las manos y después en la transición para intentar ayudar a a resituar las los brazos tríceps un poquito más por delante del cuerpo donde han empezado el swing en la transición noción con derecho hacia el hacia el el ombligo y eso desencadena toda una serie de cosas que quiero ver en la transición cabeza del palo caéndose un poquito parilla a ligeremente más más horizontal espero que esto ayude es algo que utiliza mucho con los alumnos a lo largo de los años y funciona y espero que ayude os ayude a vosotros también muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estoy vuelto con vosotros adiós y